¡Vámonos hoy! Vámonos ir con una zampoesana del tallito Para toda la gente que nos acompañe en este programa La música bonita esta noche ¡Adiós señores! ¡Cumbia! ¡Dice! ¡Sabrosura! ¡A la comezón de la vida! ¡Abrazo! Estas son de las que le gustan a Marcita Rojas Bonita, bonita de antaño para ustedes ¡Un bonito recuerdo! ¡Sampoesana! ¡Sampoesana comezón! ¡A la comezón de la vida! ¡Sampoesana! ¡Sampoesana! ¡Sampoesana noventa y siete! ¡Esta noche! ¡Me han alejado! ¡Mi nochito y el dedito! ¡Sampoesana noventa y siete! ¡Ellos son! ¡Mirderes del salón! ¡Siempre, siempre, siempre! ¡Un bonito recuerdo! ¡Sampoesana noventa y siete! ¡Sampoesana! ¡Sampoesana comezón! ¡A la hermosa Dariana! ¡Empate a su papá! ¡Mi compadre Spana! ¡Eh! ¡Que tiene España noventa y siete! ¡Alla en las cariñosas mesclubs! ¡El famoso de las cariñosas! ¡Ala en las cariñosas! ¡Se voy a Pachuca y Daros! ¡Me ha traído un abrazo! ¡Siempre, siempre, siempre! ¡Siempre, siempre, siempre! Impresionante, saludo Fabio 97 Un saludo para Omar Rodríguez Y la banda de Jonathan P San Poesana Comenzón Un bonito recuerdo Sabroso Palmemos, amor y banques Hasta Ciudad Central De Paquete Chivo Amig Las Yuletas de Chag Pañuelo 97 Un abrazo Sonido Fabio 97 Toda la banda que sé Hoy, para el famoso band Hoy, hoy, siempre, siempre, siempre Su pequeño bandasito De Sabroso ¡Ánimo, señor! ¡Viva! Para saludos, mi compadre Palma En el cielo El famoso Chiuca Pañuelo 97 Chicosa, chicosita ¡Ven a la noche! Impresionante, saludo Fabio 97 Salud especial Para tus hijos, bien Y somos Rosa Pañuelo 97 Agoniza esta noche República Sonidera TV El gato ya es la gana Arizona ya es la gana Maracuila 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 ya es la gana Mira, vamos a tutti Aracuila ya es la gana Maracuila ya es la gana enschema Ado Maracuila ya es la gana Maracuila ya es la gana Me Me Man Gone began 冬 Gracias. 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 Gracias.